La mayoría del pueblo dominicano piensa que hay mucha corrupción, que está muy generalizada y que eso es un problema. Esta es una justicia de mierda, no nos representa, no responde a los intereses del pueblo. Esta justicia, que lo sepa el país, es una justicia de mierda que nos afecta y por eso hoy le estamos lanzando mierda, porque es una justicia de mierda. Vandalismo es la impunidad y la corrupción en este país, eso sí es vandalismo, corrupción e impunidad, que lo sepa el país. Nosotros como ciudadanos dominicanos estamos exigiendo que se garantice justicia para el pueblo dominicano. Hoy percibimos un sistema de justicia seriamente afectado por la corrupción, con algunos sectores comprometidos con intereses especiales, ignorando sometimientos, manejando nuestras leyes y el sistema jurídico al antojo de unos cuantos, con imposiciones de los demás poderes del Estado y en franca violación a la independencia que exige su funcionamiento. Es totalmente errado que sea el gobierno que por imposición del presidente designa al Procurador General de la República, porque en lugar de velar por los más sanos intereses de la nación, solo está preocupado por responder a los intereses de una sola persona o un grupo de personas, en este caso particular, el presidente Medina y el partido de la liquidación dominicana. Tenemos que descentralizar el gobierno, para que tanto el Procurador como el Defensor del Pueblo sean elegidos por el pueblo, para así obligarlos a responder a nuestros intereses, no por los de un presidente, porque la falta de separación de los poderes del Estado permea el sistema de justicia y no podemos permitir que se siga secuestrando la democracia dominicana. Asimismo, todos los jueces deben ser sometidos al escrutinio del pueblo por medio de la votación directa. Es sencillo, el juez que no actúe de conformidad con las leyes, sufrirá las consecuencias a manos del pueblo, que les cobrará sus desaciertos en las urnas. También vamos a sancionar a los abogados corruptos que se han confabulado con la justicia en contra del pueblo, y luego de incurrir en infracciones o actos indebidos, serán sometidos a un escrutinio severo, que culminará en suspensiones temporarias o en casos más serios, permanentemente. Este es el único país del mundo donde la primera magistratura maneja el sistema de justicia, maneja la legislatura, y es por eso que debemos perseguir la absoluta autonomía de este vital poder del Estado. Así podrá cumplir su función a favor de nuestra democracia, con un funcionamiento independiente, transparente y absolutamente imparcial. Si creamos las condiciones de estabilidad jurídica y una auténtica justicia, fomentaremos el desarrollo económico por medio de la inversión extranjera, al tener un mayor clima de seguridad. Mano dura contra las injusticias que ocurren diariamente en nuestra República Dominicana.